Desde el jueves 8 de abril a las 8 de la noche hasta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana irá la cuarentena por la vida continua que rige en los 10 municipios del área metropolitana, los municipios del altiplano del oriente y municipios cercanos del occidente como Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Armenia y Ebéxico. Primera medida, toque de queda por la vida de forma continua a partir de mañana 8 de abril, jueves, a las 8 de la noche continuo hasta el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Esa medida regirá en los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. También regirá en los municipios del altiplano del oriente, Río Negro, Santuario, Marinilla, El Retiro, Guarne, La Ceja, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer y La Unión. Pero también regirá en los municipios más cercanos del occidente, más cercanos al área metropolitana del Valle de Aburrá. Estos municipios son Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, Armenia, Eliconia, Ebéxico y Angelópolis. En el resto de municipios se mantiene la medida de cierre nocturno, es decir, toque de queda diario, de 8 de la noche a 5 de la mañana, adicional la ley seca y el pico y cédula. El resto de municipios de Antioquia mantienen la medida de cierre nocturno, de toque de queda entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, adicional a la ley seca y al pico y cédula. El próximo lunes 12 de abril regresaría el toque de queda diario nocturno para el departamento desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y se analizarán las medidas para saber si se continúa con la estrategia de cierre continuo o diario. Pero adquirimos también un compromiso ayer con el viceministro de Salud y con el ministro del Interior y es que el próximo martes, miércoles, volvemos a hacer evaluación y corte para definir si aplica nuevamente medida restrictiva el fin de semana del 17 y 18 de abril, es decir, el sábado y domingo. Las proyecciones que hizo el equipo indican que el ideal sería mantener estas medidas restrictivas de acordeón en el modelo 4-3 todo el mes de abril. Estas decisiones se toman para tratar de frenar la curva de contagio de COVID-19 que va en ascenso. El gobernador recomendó a los empresarios que planteen estrategias para que sus empleados puedan hacer teletrabajo. Entre las exenciones se encuentra toda persona que labore en una empresa y que su función sea vital para el mantenimiento de la misma y debe transitar con la autorización y el carnet de la entidad a la cual pertenece.